10 de la mañana, 8 minutos y el contrabando está afectando a diversos sectores. Uno de ellos es el de la producción avícola. Contanos por favor, Freddy. Sí, muchísimas gracias compañero y estoy aquí con el señor Paulo. Él es presidente de Avipar y vamos a hablar sobre el problema que ellos están teniendo en estos momentos. Nos decía él que más de 20 y tantos años que él está al frente de esta institución y relacionado a este sector, jamás vivieron un momento como el que están viviendo ahora mismo, sufriendo los embates del contrabando. Don Paulo, ¿es tan grave la situación que hay cientos de granjas que se van a cerrar o que están esperando o están pensando cerrar? Bueno, así mismo. Buen día, buen día a la teleaudiencia de MPI. Correcto lo que dice, realmente no sabemos ya qué hacer. Tuvimos problemas de pandemia, problemas de sequía que afectó la agricultura, de lo cual nosotros dependemos. El caso básicamente es maíz y soja, que es la alimentación tanto de los pollos como de las gallinas que ponen huevos. Después se vino la cerrada de ruta de 15 días, los transportistas, otros golpes más, otros entre medio de estos. Luego vinieron heladas y bueno, y la cosecha se salió algo, ¿verdad? Pero están los compromisos internacionales que se tienen que cumplir en las empresas, ¿verdad? Entonces, va el maíz y tenemos las empresas que hoy hacen, digamos, hacen alcohol de maíz. Entonces, ¿qué problema? Compran y sale la burlanda realmente que se usa para alimentos de vaca y tal vez un poquito para aves, ¿verdad? Pero esta es una industria que consume mucho maíz también, que da mucho trabajo, lógicamente, para la gente de acá, nacional. Pero realmente estamos sintiendo muy fuerte el tema y los precios, que es lo que creemos nosotros que es lo que nos descoloca realmente por esta situación, sobre todo con Argentina. Argentina tiene un costo aproximado de 600 guaraníes al kilo de maíz. Nosotros tenemos 2.200 guaraníes al kilo. Es demasiado grande. Y el 60 al 70 por ciento de la ración de un pollo o de una gallina es maíz. Luego viene un 20 por ciento, digamos, de soja. El resto son minerales, cosas así. Y pequeño, un 5 por ciento de productos importados, que también subieron. También subieron porque subieron los fletes, subieron la falta de materia prima que hay que se importa también. O sea que todo junto, la bajante del río Paraguay, otro problema peor para todos estos detalles. Hace que se sumen en todo en contra. Y realmente recurrimos a todas las autoridades, pero promesas tenemos de sobra. Podemos ir a la Virgen de Cacupé a rezarle. Pero no se consigue. Una cosa es la promesa y otra cosa es la realidad. No hay persona o voluntario que se ponga la camiseta nacional, lastimosamente. Don Paulo Monger, la situación de la Argentina y el Brasil son el contrabando que entra también, ¿no? Es muy grande el contrabando que entra Argentina por todas las fronteras. Acá por esta zona, digamos que tenemos con el territorio del Chaco de Formosa. Es tremendo por todos los huecos que están ingresando. Está inundado el lleno de Asunción y alrededor de los pueblos del interior. De aquel lado por encarnación. La gente que está en la encarnación está desesperada cada vez más. Consta que ellos tienen granos, son productores. Pero el problema es que no hay. Después va subiendo, va subiendo, va subiendo a Ciudad del Este. Ingresan a tres fronteras tranquilamente, cruzan por la balsa. No tienen problema. Inundado. Ahora comenzó otra vez el acecho de que empieza a ingresar. El Brasil está un poco bajo, digamos, de ingreso. Pero últimamente la información que tengo que la zona de Kenendijú, por ahí, está ingresando prácticamente todo es pollo brasileño. La gente que tiene los distribuidores de las empresas acá no están vendiendo nada en esa zona. Que vendían, ¿verdad? Entonces, bueno, frontera seca, no hay control. Esa diferencia de precio que hay entre el producto argentino, brasileño y el nuestro, es por los mayores costos de la materia prima que nosotros pagamos. Nuestro problema es exactamente eso. Inclusive, el maíz nuestro se va a Brasil inclusive. Ahora, son convenios internacionales. El Brasil también exporta, ¿verdad? Entonces, consume tal vez nuestro y exportarlo, oye, no sé. Pero es básicamente el costo nuestro. Hemos estado mucho más bajos si no teníamos estos precios. Y no sé hasta cuándo va a ser así, ¿verdad? ¿Hay asociados de ustedes de Avipar que ya tiraron la toalla, por decir así? En el caso de Avipar no, porque ya son empresas grandes, con un poco más capital de aguante, digamos, sí, lo que han comprado un poco. Hacen predicciones de compra con tiempo. Pero sí hay una asociación de pequeños productores, PYME, que está dispersa en las ciudades del interior, que están sufriendo y están cerrando. Muchos están vendiendo gallinas, pollitas, galpones. Es una pena, porque era una entrada, un ingreso para los productores del campo, que por lo menos pueden vender en su zona el producto para mantenerse, ¿verdad? Pero no pueden aguantar. El balanceado es la industria, que la industria también aguanta hasta donde puede. Porque tampoco una avalancha, una persona que no te compra balanceado y te pide hoy balanceado, le vende. ¿Y qué pasa? Aumenta tu venta de balanceado a la industria. Pero después, ¿qué pasa? El chico, los precios no pueden aguantar, los precios tampoco tienen que subir. ¿Qué se le pide al gobierno? Bueno, que no sé, comprensión, porque hemos llegado, hemos enviado una carta al presidente de la República también, denunciando todo esto, ¿verdad? Pero hasta ahora no tenemos una respuesta en el campo de acción. Cuando empezó el gobierno del presidente Mario Aldo, fue espectacular. El equipo, yo participé en dos, tres reuniones. Dos o tres reuniones que nos pusimos en Burbuixaroga. Empezó a funcionar el equipo. Y bueno, una vez la cabeza del función, después tuvo que ir adentro, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos el doctor Fuster. Pero el problema que tiene la estimación, la mejor buena voluntad, a él le lloramos todos los días, le pasamos información. Pero el problema del equipo, le falta gente, le falta equipo. Móviles, esto, aquello, no se puede. Porque el tema es en varios lugares, al mismo tiempo, es la acción que tiene que tomar, ¿verdad? Entonces, allanan algunos depósitos, y el otro día se allanó una empresa que vi que transporte de carga está haciendo todo producto de contrabando, ¿verdad? Y hay cosas así que uno va detectando porque se busca información. Correcto. Pero, no sé, realmente, ya movimos todo lo que tenemos en la cabeza a ver qué podemos hacer con este asunto. Bueno, muchísimas gracias, don Pablo Móger. Él es presidente de Avipar y es verdaderamente dramática la situación en la que esta industria nacional que genera valor agregado en nuestro país, de esa producción primaria, genera ese valor agregado y ellos están teniendo problemas. ¿Por qué? Por los costos de producción que tienen y por el contrabando que entra tanto de la Argentina como del Brasil. Y entra de todo, no solamente huevo, no solamente pollo, gallina, también hasta alitas de pollo ya ingresan a nuestro país de contrabando. Sí, y también hay que ver las condiciones sanitarias, además de todo el problema económico que genera el contrabando. Las condiciones sanitarias para quienes consumen después esos productos de contrabando. Gracias, Freddy.